Aquí entre nos, mamás, no nos podemos hacer las miopes, no podemos ser inconscientes en ese tema que es tan importante. Cuando nuestros hijos comienzan a autoerotizarse o a masturbarse las cosas por su nombre. Bienvenida, Flavia Cabrera. ¡Qué bonito! ¿Qué tal? Flavia se queda así. Sí. ¡Wow! ¿Esa es la palabra? ¿Masturbarse? Mira, la palabra correcta, sexológicamente hablando, es autoerotismo. Porque la palabra masturbación tiene algunas connotaciones ahí de que es pecado, de que está mal, de que está prohibido. Entonces, preferimos decirle autoerotismo. Pero seguimos nombrando masturbación porque es la palabra común. O sea, es la que todo el mundo utiliza. Y la que ellos saben. La que ellos saben, entonces sí la seguimos utilizando. Las dos son válidas, aunque lo correcto sería decir autoerotismo. Bueno, pues no va a portar bien. Ok, ¿qué es la autoerotización? Pues mira, autoerotismo es tocar el cuerpo para sentir placer. Así de simple, así de sencillo. Sí, efectivamente y evidentemente, o sea, tocar los genitales produce mucho placer, que es como la principal acción del autoerotismo, ¿no? O sea, el autoerotismo tiene que ver con todo el cuerpo, sin embargo, tocar genitales produce mucho más placer y produce orgasmos. Entonces, eso es lo que espanta muchas veces a las mamás y a los papás, si es que de repente entran a la habitación de su hijo o su hija y se están masturbando, se están autoerotizando. Pero primero, no hay que entrar así. Por supuesto. Hay que tocar, tengan la edad que tengan. Por supuesto. Pero bueno, ¿cuándo los chavos comienzan a explorarse, a tocarse y por qué lo hacen? Bueno, desde bebés, ¿eh? O sea, está demostrado que un bebé o una bebé empieza a tocar su cuerpo para conocerse y para explorarse. Y hay zonas de su cuerpo que le gusta tocarse y que siente rico y que siente placer y que se va a seguir tocando. ¿No es un tema sexual? No, no es un tema erótico. Exacto. Es un tema de su cuerpo, de autoconocimiento y sí tiene que ver con placer. O sea, si algo te gusta, lo vas a repetir. Si te gusta una acción, la vas a repetir porque se siente rico. Ahora, yo te decía la vez pasada que hablábamos sobre educación sexual en la infancia, es hay que quitarnos los lentes de la visión adulta de, ay, se está masturbando y hay que estar pensando quién sabe qué cosas. ¿Por qué no es cierto? O sea, un niño o una niña tocan su cuerpo porque sienten rico y ya. Y no pasa de ahí, ¿eh? No es tema. Pero se habla con ellos desde antes, se ponen reglas. Por supuesto. No sé, por decirte, no te puedes masturbar, autoerotizar, enfrente de tu abuelita estando en la comida familiar. Por supuesto. Eso lo entiendo. Tocar la puerta. Claro. Se platica. Por supuesto. Las reglas se ponen desde temprana edad. Si no las has puesto, no importa. O sea, se pueden poner en cualquier momento de la vida. Las reglas son intimidad, o sea, es un acto de intimidad, de yo conmigo, con mi cuerpo de autoconocimiento, se vale. ¿En un lugar solo? De privacidad. O sea, la privacidad es en un lugar a solas. O sea, no se vale efectivamente en la comida, no se vale mientras todos están viendo la tele. Pero eso es bien importante, y perdón la interrupción. Eso también tiene que ver con un tema de las personas que abusan sexualmente de los niños. Porque si empiezan a tocarse frente a personas adultas, quizá el otro se pone de una manera, se erotiza el otro. Sí. Aunque, digo, sí hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, no quiere decir que el niño esté provocando a la persona adulta. No, 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 sin querer. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, sí hay personas que están tan enfermas que lo pueden ver así, pero eso no es cierto. O sea, sí hay que enseñarles a los niños y a las niñas, y a las personas adolescentes hay que enseñarles a que se autoroticen en privado, en su recámara, la puerta cerrada. Como mamá, aprender o como papá, a tocar la puerta. Como también nos gustaría que tocaran la puerta de nuestra recámara, ¿no? Por supuesto. O sea, si yo cierro mi puerta, entonces esperaría que si alguien va a entrar, toque la puerta, llame y que yo le dé permiso de entrar. Eso sería lo ideal en una casa. Y esas son las reglas que se tienen que poner toda la vida. Ahora, si yo como mamá entro a la recámara de mi hijo, mi hija adolescente y se está masturbando. ¿Qué se hace? ¿Qué hago? O sea, una de verdad, y lo voy a decir así, me van a decir, Ay, Flay, se oye muy fácil y no lo es. Yo sé que no lo es. Pero una es, por favor, no lo regañes, no le grites. Es, respira, respira y salte de ahí. O sea, de verdad, así como entraste. Y aprende a tocar. Exactamente. Entonces, respira, no digas nada y salte. Después es un tema que se puede hablar y se debe de hablar. Sí, entonces es, ¿sabes qué? Tienes seguro en tu habitación, puedes ponerle el seguro. O vamos a tocar la puerta, vamos a tener la costumbre, la buena costumbre de tocar la puerta antes de entrar. Eso es importantísimo. Hace un minuto hablabas de las reglas. Desgraciadamente, existen otro tipo de reglas en las casas. No sé si lo has escuchado o no. Pero déjate porque si te tocas te van a salir pelos. Déjate porque se te va a caer. Déjate porque si no eres una piruja. Sí. ¿Qué pasa con toda esta información, con todas estas creencias que nos van metiendo constantemente? ¿Cómo funcionaría nuestra sexualidad a futuro de adultos? Claro. ¿Sabes qué, Pau? Es bien triste, pero de verdad, para poder hablar de estos temas con nuestros hijos, tengo que prepararme yo como mamá. O sea, tengo que quitarme estas ideas absurdas de mi mente. O sea, esto de los pelos y eso, por favor, son de hace de tres siglos. Pero existe, ¿verdad? Pero existe, lo siguen diciendo. ¿Sabes qué también dicen mucho? Es que se va a hacer adicto. Es que si está masturbándose, ya no va a querer hacer otras cosas en la vida. Eso no es cierto, es falso. Fíjate, el auterotismo es la práctica de sexo más segura que podemos tener en la vida. O sea, no nos vamos a infectar, no nos vamos a embarazar, no vamos a involucrarnos con otra persona que nos puede romper el corazón. O sea, el auterotismo es la práctica de sexo más segura que podemos tener. Auterotizarme es conocer mi cuerpo. Si yo quiero establecer una relación con alguien más, primero me conozco. O sea, yo no le voy a dejar a la otra persona el poder de conocer mi cuerpo, de mi sexualidad y de mi placer. Entonces, auterotizarme es conocer mi cuerpo para poder compartirlo con alguien más. Fíjate que a Woody Allen, y esto me encanta decirlo cada que hablo de auterotismo, a Woody Allen le preguntaban, ¿qué es la masturbación? Le decían, la masturbación es hacer el amor con la persona que más amo en este mundo. Ay, qué bonito. Eso está maravilloso. Me puse hasta chinita. Me encanta. Amo a Woody Allen y te amo a ti, Flavia Carrera. Gracias por haber venido a este tema tan importante. Me encantada. Nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias, Pa. No te vayas que esto es Sale el Sol. Nueva, ¿no? Sale el Sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.